14 de febrero, y sí, a ver, amor, amistad, cariño, yo tendría que añadir que al final del día la fecha tendría que ser para fomentar un tema de respeto, en el respeto entre dos personas del mismo sexo o de sexos distintos, está el inicio de lo que puede ser una verdadera amistad, un gran amor, una hermandad, y yo creo que ese es el valor más importante de esta fecha, o vinculado a esta fecha, el sabernos respetar, pero también la fecha está llena de una cursilería que pa' que le cuento. Willy, ¿cómo estás? Buena tarde, voy contigo. Juan Carlos, como te comentaba, hoy me encuentro en una de tantas florerías de la ciudad de Puebla, donde los poblanos desde muy temprano y pasada la madrugada han estado adquiriendo desde flores hasta lindos regalos para su ser amado, de esta manera ellos demuestran el amor a sus seres queridos o al amor de su vida, pero para darte más detalles aquí te dejo la siguiente pieza. Un día como cualquiera para muchos y un día especial para otros, en varias florerías y tiendas es una oportunidad para aumentar sus ventas, aunque este año van a paso lento. Pues bien, no nos podemos quejar, ahí vamos. ¿En cuánto está la docena de rosas? 130. Sí, ha ido subiendo, empezó 70, 80, 100, hoy en menos días se fue a 130. Entre los regalos típicos también están un arreglo de globos como este, que le salen 300 pesos, los ositos de peluche que cuestan entre 300 y 800 pesos, y los arreglos con dulces que en la cantidad está el precio. Los arreglos florales completos cuestan entre 150 y 1,500 pesos, dependiendo del tipo de flor y del diseño. Pero cuando se festeja al amor dicen, los precios no importan y algunas personas están dispuestas a gastar. Pero hoy especialmente vamos a dar lo que queremos recibir y vamos a dar mucho. Yo estoy dispuesta a gastarme más o menos como mil pesos. Aunque muchos lo nieguen, en secreto lo celebran. Tenemos dos amigas que no me quieren dar entrevista, vienen de fugitivas, se salieron del trabajo para buscar sus regalos de 14 de febrero. Pero que no se pierda el motivo. Recuerde que esta fecha es principalmente para mostrar su cariño a los demás. Y esto implica no necesariamente dar regalos. Mire, antes era una fecha muy, muy especial hasta para los padres, los abuelos, los hijos, porque realmente era estrechar el amor. Pero ahora la veo muy comercial y ya nadie siente, es comercial nada más de regalar algo, pero porque es el día deberíamos darlo los 365 días del año. Yo creo que el amor es el motor que mueve al mundo y hoy hay que festejarlo. Pues ya escuchaste Juan Carlos, para muchos esta es una fecha comercial. Para otros es un excelente pretexto para recordarnos que el amor existe. Yo me despido, no sin antes enviarte una sincera felicitación, te abrazo y agradezco tu amistad. Y a todo el público le deseo feliz 14 de febrero. Regresamos contigo al estudio.